Hoy lo hacemos con la compañía de Marga Alonso, a quienes muchos de ustedes conocerán porque está habitualmente en las instalaciones municipales de Eras de Santa Marina, pero seguramente muchos de nuestros espectadores no conozcan su faceta como escritora y hay que también darla a conocer porque esta instructora federada en actividades acuáticas tiene dos libros relacionados precisamente con el ámbito de la natación. Buenas noches, Marga. Buenas noches. Supongo que en parte contando experiencias personales. Eso es lo más importante. Sobre todo, el segundo libro de los que he hecho es más una experiencia personal de contacto con la gente que yo tengo. El primero, que es dedicado a los peques, es un fruto de la dedicación, del aprendizaje y de la experiencia. Aquí pueden ver nuestros espectadores. Papás al agua es el primer libro que publicó Marga en 2012 y que viene a ser un poco, vamos a decir, una publicación pensada sobre todo para los padres, para que los padres además sepan ayudar a los niños a enfrentarse, por ejemplo, a algo que parece tan inocuo como el agua, pero que a veces se puede convertir en un desafío. Sí, sí. Yo, mira, ese libro le escribí, esta actividad, en Palencia la comenzamos en enero del 2008, pero te vas dando cuenta que los padres van a la piscina, pero tienen muy poquita idea de qué hacer. O sea, ellos vienen a la piscina, saben que es una actividad buena, pero no tienen muchas pautas de comportamiento, no saben cómo comprender a sus hijos dentro del agua y pequeñísimos detalles que son importantes, pues los desconocen en relación con esta actividad. Entonces me decidí hacerlo, pero también me pareció buena idea plasmar todas mis experiencias, que ya son bastante largas a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y de dónde le viene esta inquietud como autora? O sea, porque es verdad que en un momento dado decido, pero bueno, antes de lanzarse a ese mundo, tiene que haber un camino previo. Pues a mí siempre se me ha dado mucho mejor escribir con un bolígrafo todas mis emociones, todos mis sentimientos, todo lo que yo sentía, en este caso es mi experiencia laboral, que hablar, se me ha dado muchísimo mejor. Entonces, pues llegó ese momento, el primer libro que fue, yo creo que necesario, que los padres tuvieran para que fueran a la piscina con un previo conocimiento, porque yo me daba cuenta de que desconocían absolutamente todo, cosas que yo daba por hechas. Y les preguntabas muchas veces a los papás, bueno, ¿por qué has venido a la piscina? Y claro, con un bebé de seis meses te respondía, pues para que aprendan a nadar. Pues imagínate, un pequeño de seis meses, entonces detrás de esta actividad hay muchísimas cosas que son necesarias que el papá comprenda. Y por eso yo me decidí, digo, ¿de qué manera puedo plasmar yo? Y pues escribiendo. No se me da mal, no se me da mal porque tanto un libro como el otro están escritas una gran parte con el corazón. Y ahí es cuando salen todos los sentimientos, las palabras, las frases, luego habrá quien te lo corrija, pero del corazón. Iba a decir, así es como llega más en este caso a los lectores, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque mira, tanto uno como en el otro, pero en este que es de pequeños, ¿sabes? De chiquitines. Yo lo que he querido hacer llegar al padre, qué bonito es que estés con tu niño tan chiquitín dentro del agua jugando. Qué bonito es ese acercamiento, que sabes que cuando pasen unos, unos años ya ese niño se va a alejar de ti, entonces va a ser muy distinto. Entonces les quiero hacer comprender que ese momento en el que van con sus niños no lo hagan como una cosa muy rutinaria, sino que... Una obligación. No, que lo haga voy a jugar con mi niño, porque estos niños en estas edades lo que más quieren en ese momento es jugar con los padres, mejor que con un amigo, jugar. Entonces lo único que yo le voy a pedir al padre es que juegue con sus niños. Yo ya le mandaré los ejercicios, ya le diré, ya le explicaré, pero quiero que juegue. Porque luego cuando estos críos tengan unos años, lo de jugar con el padre, pues imagínate, se pasa. Ni jugar ni estar en la misma habitación. Bueno, pues muchas cosas. Entonces, oye, son cosas de la vida. Entonces, aprovechate ahora y ten ese sentimiento del tiempo que has estado con tu niño. Y es de alguna manera así. Cuando ese niño ya tiene cinco años, yo le enseñé a nadar. Yo estaba allí. Entonces, me parece muy importante. Pero bueno, en el libro también hablo de... Quiero que entiendan por qué un niño llora... O sea, aspectos más técnicos. Es una especie de manual, casi una forma de resolver las dudas antes de que les surjan a los padres. Sí, sí. Aquí, ¿qué se pretende? La primera pretensión que se quiere lograr en esta actividad es que el niño sea feliz en el agua. Que sea feliz, que esté bien. O sea, porque un niño de repente entra a este mundo y es un mundo nuevo. Es un mundo de miedos. No es nada, seis meses, siete meses. Entonces, yo lo que quiero, a través del padre, que es el intermediario, es que ese niño esté feliz. Vea el agua como algo más de... Para mí, yo siempre he dicho que es como un parque más. Como tú vas al parque con tu niño y juegas, pues esto es lo mismo. El niño se tiene que acostumbrar a ejercicios, a jugar en el agua, a dar esos saltitos, a moverte de un lado para otro. Y yo ya iré metiendo los ejercicios adecuados para que finalmente hagamos habilidades propias de la piscina. Y finalmente, cuando el crío, pues cuatro, cinco, bueno, vamos a dejarlo en cinco años, ya el niño lancia a nadar. Pero así, con el juego. Bueno, este libro está formado sobre todo por experiencias personales. El siguiente también está basado, en este caso también somos olímpicas, está basado también, de alguna manera, en experiencias personales. Pero quizás, vamos a decir, en la siguiente etapa... Ahí ya no es natación. Estas son ya actividades, gimnasia en el agua, aeróbic en el agua, aguas profundas. Y también hay una actividad que es control postural acuático. Ese es un libro, de alguna manera hay una parte reivindicativa. Este es... A ver, yo te voy a explicar. Yo he estado esperando a publicar ese libro al año, a ese año, 2016. Pero, porque era el año de las Olimpiadas. Y yo quería hacer un símil. Yo la gente que tengo en mis clases, son gente, a ver, mira, normal. Abuelas, gente madura, gente de todos los puntos de edades. La mayor parte, el 90% son mujeres. Y son unas olímpicas, por muchas cosas. Porque, a través del tiempo, hablan contigo, te cuentan sus días buenos, sus días malos, un montón de cosas. Y son unas campeonas. Y yo esperé a ese año, precisamente, el año de las Olimpiadas, en el que a la gente les ponen sus medallas, ya ves, por sus logros, por su esfuerzo. Yo a mis alumnas, pues les he puesto un libro en vez de una medalla. Es una dedicatoria a ellas. Pero no solamente es eso. ¿Por qué te hablo de que es un libro reivindicativo? Pues es reivindicativo porque muchas veces se piensa que esta actividad... Míralas, ahí están el agua saltando. Las señoras, las abuelas, no. Estas actividades tienen, a ver, tienen unas técnicas que explico. Claro, incluye ejercicios que yo por eso pensaba, digo, será más encaminado quizás a competición o a mantener una actividad. El cómo hacer el ejercicio. No solamente yo te pongo una música y tú la bailas. No es algo casual, es algo estudiado, trabajado y pensado con un fin. Claro, hay cosas que en la piscina, con estos ejercicios, no se pueden hacer porque te dañarías. Hay cosas que sí puedes hacer. Hay cosas... Yo, por ejemplo, en la piscina pequeña, mi gran objetivo, sobre todo, es que la gente tenga capacidad funcional diaria. Quiero decir que tú puedes hacer una vida con lo que yo te estoy proporcionando y haciendo para tu cuerpo los ejercicios, que tú luego puedes hacer una vida diaria que te permita correr, saltar, subir escaleras, bajar a una cierta edad. Luego hay otra que es el aeróbic y lo que quieren es fuerte. Pero todo, todo con una técnica. Hay cosas, repito, y saber cómo se ponen las personas, cómo se tienen que poner. O sea, por eso me reivindicativo porque hay muchas veces que se creen, sabes, que no hay un porqué de cada ejercicio. Que ahí lo explico. Y también luego, finalmente, es el día a día. Yo plasmo el día a día. Yo voy día a día diciendo, pues mira, hoy vino, me comentó, me dijo, me dan. Entonces, hay una parte de patologías. Porque yo también doy una parte que es control postural acuático, que de alguna manera intento mitigar. O sea, a través de las buenas posiciones dentro del agua, en la piscina grande, cómo tienen que actuar. Entonces, hay una serie de patologías en las que, pues informo qué es y dentro del agua, cómo podríamos mitigarlo. Y ha tenido tan buen recibimiento, con lo cual el agradecimiento también es por parte de los lectores. Porque creo que vaya por la tercera edición. El de Bebés, la tercera edición. Y ahí me paré y ahora el libro ya va, pues a medida que van los niños acudiendo a la piscina, pues van y compran el libro, se interesan por él. Este, solamente quise hacer una edición. ¿Pero por qué? Y es que me estoy pensando hacer otra. ¿Pero por qué? Porque yo calculé las alumnas que tenía. Y dije, para vosotras es. O sea, fue por eso. Entonces, ahora sí que hay gente, pues gente nueva que viene, que se interesa por él. Y precisamente he estado hablando el otro día con la editorial para, bueno, para ver si hago otra. Estoy ahí, ahí. Es posible que sí que le amplíe un poquillo. Pero es por eso. Ese, ya te digo, se tuvo tres ediciones y ahora está con la otra edición, pues poco y tampoco. En camino. En camino. Y pensando en alguna nueva publicación, o ya de momento con esto de vuelta estamos servidos. Mira, tengo la cabeza, yo creo que mi cabeza siempre está inquieta dando vueltas. Y sí que tengo pens... A ver, lo que no tengo es tiempo. Tengo pensamiento de hacer algo más. Todavía es un poquito que está mucho en el aire, relacionado posiblemente con niños. Pero no hay nada en claro porque lo que no tengo es tiempo. Al final, para poderse escribir es lo primero que hay que tener. Sí, porque se necesita mucho tiempo de hacer las cosas bien. Bueno, Marga, la gente que todavía esté interesada, quiera adquirir alguno de los libros, ¿dónde van a poder encontrarlos? A librería de iglesias. ¿Directamente? Directamente. Van allí y les entenderán divinamente. Y si no les tienen, ya me llaman allí para que yo reponga y sin problema. Allí lo tendrán. Bueno, Marga, pues mucha gente le seguirá viendo por la piscina municipal de las de Santa Marina, sino otra mucha gente seguro que le dará. Muchas gracias por acercarse a nuestro plató y hablarnos de una experiencia personal tan bonita y que ha servido para inspirar, en este caso, dos publicaciones. Muchísimas gracias a ti.